Y hay consternación en el departamento del Cauca por el asesinato de Fai Bercerón, que es un líder comunal, o era un líder comunal del municipio de Mercederes. Habitantes de la zona dicen que tienen temor por las amenazas de grupos violentos contra dirigentes cívicos en ese departamento. Y es que lo que va corrido de este año, 15 líderes han sido asesinados en el país. En el mismo río que Fai Bercerón defendió como presidente de la Junta de Acción Comunal, fue asesinado por los violentos que sembraron el terror en Mercaderes Cauca. En esta vía fue interceptado el líder comunitario por hombres fuertemente armados que le propinaron 11 disparos que acabaron con su vida. Fai Bercerón era un líder indiscutible en la comunidad, padre de cuatro hijos. El líder comunitario había participado en varias movilizaciones en contra de la erradicación de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Alci Muñoz, alcalde de Mercaderes y otros líderes comunitarios, aseguraron que temen por su integridad. Cuando hubo la destrucción de la maquinaria en el río San Bingo, también como alcalde tuve amenazas. Le solicitamos al Estado que nos brinden garantías a nosotros como líderes, que estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo en el país, y específicamente en Mercaderes y de amenazas a muchos de nuestros líderes. Según las autoridades, en lo corrido del año, 15 líderes comunitarios han sido asesinados en el país. Autoridades, familiares y habitantes de este municipio pidieron investigar el crimen para que la muerte de este líder comunitario no quede impune. En Mercaderes, Cauca, Ginette Calvache, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.